Nosotros tenemos una audiencia con la gente de Camino de la Sierra la semana que viene. Así que estábamos esperando que se haga esta audiencia pública para ver cómo va a ser el incremento, si va a ser y de cuánto va a ser, para ir a discutirlo allá con Camino de la Sierra. Se habla aproximadamente de llevarle el piaje a 20 pesos. Y lo lleven en 15 ya está caro. En 20 imagínate que va a estar más. Ahora yo quisiera saber que rindan, cuáles son las obras que están haciendo. Porque desde que hicieron la autovía han hecho unos parches que son los mismos parches que tengo que hacer yo acá en Río Ceballos después de esta lluvia. Este viernes se tratará en una audiencia pública un nuevo pedido de aumento de los peajes solicitado por la empresa Camino de la Sierra, quienes están pidiendo que la tarifa se eleve de 16 pesos con 50 a 20 pesos. ¿Le parece que es caro ahora el peaje? Siempre fue caro. No brindan nada, pero encima si lo suben, pero es normal, sube todo. ¿Cómo le parece que están en el estado de la ruta? Malísimas. Un horror, un espanto, porque la ruta no está en condiciones como para que aumente el peaje. Yo vivo en Río Ceballos, hago esto todos los días y es cada día peor. Me parece que se están abusando ya por demás ya. Son 5 kilómetros, 6 kilómetros hechos pelota. El otro pedacito que queda ya llega a Río Ceballos, así que es una vergüenza ya, una vergüenza. ¿Vuelve a aumentar el peaje? ¿Qué opinión tenés? Oh, ¿otra vez? ¿Otra vez? ¿Y hasta cuándo? No para nunca esto. ¿Cuánto invertís de tu presupuesto por mes en peaje? Y más o menos 700, 800 pesos. Vuelve a aumentar el peaje, ¿qué opinión tenés al respecto? Buenísimo, me parece perfecto. La verdad que hacía falta algo así, ¿eh? Sí, excelente. Muy contento, la verdad que sí. Gracias. No aparentas eso con tu cara.